... Una guardia municipal a pocas semanas de dar a luz es trasladado a un centro hospitalario. Ella es una de las que se encontraba en el piquete de huelga quienes piden al municipio la recontratación. Que lamentablemente han tenido que salir en estados de baja médica porque teníamos una compañera que estaba ya semanas de dar a luz y se ha descompensado, ha tenido que salir a rastros. Lamentablemente las fuerzas especiales que están resguardando acá no nos dejan movernos a ningún lugar ni nos dejan ir al baño. Tampoco nos están ayudando de alguna forma las autoridades competentes. Estamos pidiendo la respuesta del señor Ulloa, también la presencia de la señora alcaldesa, no podemos seguir en estas estancias. Este pasado martes se declararon en huelga ya que 180 guardias municipales quedaron sin trabajo desde el pasado 31 de julio. Va a tener su bebé. No hemos podido ni ir al baño. Nos han restringido la salida de ese lado porque piensan que nosotros somos, no sé, creo que es ateros, no somos eso. Le digo a la señora alcaldesa que se ponga en nuestra situación. Son varias mamás que están embarazadas. Las hemos tenido que dejar ir anoche. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos, somos madres y también hemos tenido nuestros hijos. Y ahora lamentablemente esta compañera no ha querido abandonar la huelga. Pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que el señor Ulloa nos escuche. Al respecto, la alcaldesa Soledad Chapetón señala que analizarán, pero no sería de inmediato por problemas presupuestarios. Lastimosamente nos hemos visto complicados estos últimos meses y por eso es que estamos haciendo reajustes dentro de la institución. No tenemos ni siquiera aprobado el ajustado número 3. Inmediatamente se apruebe este documento. Vamos a tener la posibilidad de analizar y evaluar el tema. Por lo tanto, a la fecha no tenemos una respuesta. Si nos exigen una respuesta en el momento, es que de manera inmediata y a la fecha no vamos a poder generar estas nuevas recontrataciones, que es lo que están pidiendo.